Los niveles de lípidos y valores generales del organismo deben mantenerse dentro del estándar correcto para que los órganos funcionen bien. Con la ayuda de ciertos consejos, es posible saber cómo bajar el colesterol de forma natural. Esta sustancia parte de las grasas importantes para el cuerpo, pero cuando se habla del valor LDL o colesterol malo, hay que tener cuidado para evitar la aparición de enfermedades coronarias. A pesar de que los desniveles se evidencian con análisis de sangre, algunos de los síntomas más comunes son hinchazón de las extremidades, urticaria, dolor de cabeza, incomodidad en el pecho, visión borrosa, agitación, pérdida de equilibrio, boca pastosa, seca y halitosis. Bajar el colesterol de forma natural es posible con ayuda de ciertos alimentos y bebidas. El portal de bienestar Tuasaude recomienda tomar té de alcachofa por sus propiedades depurativas y su capacidad de cuidar la presión arterial. Una infusión de diente de león no cae nada mal, puede evitar el depósito de la sangre en los vasos sanguíneos y tiene compuestos llenos de antioxidantes. La cúrcuma no se queda atrás y destaca por su compuesto activo con efectos cardioprotectores. Los tés hierba mate y verde disminuyen la absorción de grasa a nivel intestinal, debido a que aumenta su excreción por medio de las heces. Asimismo, poseen flavonoides y compuestos antioxidantes que bajan los niveles de LDL. Otro aliado para bajar es el ajo, que suele consumirse crudo, cocido como suplemento o en forma de cápsulas. Los esteroles o estánoles vegetales también son positivos y de fácil acceso, pues se encuentran en frutas, semillas y granos. Omicron parece tener una tasa de reinfección más alta, pero provocar síntomas más leves, afirmó este miércoles la Organización Mundial de la Salud. En tanto, Pfizer y BioNTech aseguraron que su vacuna contra el COVID-19 es eficaz contra esta variante al cabo de tres dosis. Los datos preliminares de Sudáfrica sugieren un mayor riesgo de reinfección por Omicron, pero se necesitan más datos para sacar conclusiones más firmes, declaró prudentemente Tedros Adhanom en un encuentro con la prensa en Ginebra. También hay indicios de que sugieren que Omicron provoca síntomas menos graves que Delta, pero aún es demasiado pronto para estar seguros. Los laboratorios Pfizer y BioNTech, por su parte, insistieron en la eficacia de su vacuna actual contra la variante Omicron. Los científicos de alto rango de la OMS y de la Casa Blanca apuntan a que las vacunas anticovid existen a priori siguen siendo pertinentes contra Omicron, cuyo descubrimiento reciente en Sudáfrica generó una ola de pánico. La viróloga estadounidense Angela Rasumen consideró que los primeros datos publicados por Pfizer y otros estudios independientes son por lo menos alentadores. Una tercera dosis reducirá el riesgo de infección en personas vacunadas, declaró a la agencia AFP. Aún así, pidió prudencia destacando que los niveles de anticuerpo, lo único que de momento se ha medido, no constituyen la única manera de hacer frente a la enfermedad. Los primeros resultados muy parciales de un estudio no despertaron tanto optimismo. Según el Africa Health Research Institute, un organismo sudafricano que patrocinó uno de los primeros estudios sobre la resistencia de Omicron a las vacunas, esta variante escapa en parte a la inmunidad que otorga la vacuna Pfizer. Las enfermedades de la tiroides afectan más a mujeres que a hombres. De hecho, durante periodos de cambios hormonales, como el embarazo y la menopausa, tienen más riesgo de desarrollarlas, según la Oficina para la Salud de la Mujer de Estados Unidos. Es que esta pequeña glándula, ubicado bajo la manzana de Adán, es la encargada de que la hormona tiroidea alcance todos los rincones del organismo. Esta sustancia permite controlar el metabolismo, desde la temperatura corporal, frecuencia cardíaca y la velocidad con la que quemas calorías. Es más común que estas enfermedades aparezcan como trastornos autoinmunes, pero también ocurren por fallas en la producción de la misma glándula. Por lo general, más que síntomas, en las mujeres los problemas a la tiroides resultan en ciertas complicaciones específicas que afectan el periodo menstrual y podrían hacerlos más escasos, prolongados o irregulares, dependiendo de la cantidad de hormona tiroidea que se produzca. Además, podría ser más difícil el quedar embarazada o causar problemas durante el periodo de gestación, tanto al bebé como a la madre. Pero con los chequeos regulares se pueden identificar estos diagnósticos rápidamente. Los síntomas de la tiroides varían mucho dependiendo de la enfermedad que se trate. De hecho, entre hipo e hiperteriodismo son completamente contrarios. Por ejemplo, con una tiroides hiperactiva podrías experimentar ansiedad o irritabilidad, pérdida de peso involuntaria, problemas para dormir, debilidad muscular, inflamación de la tiroides, intolerancia al calor o un ciclo menstrual más irregular. Mientras que con el hipotiroidismo, parte de la sintomatología habitual son el cansancio, aumento de peso, el cabello seco, la voz resposa y ciclos menstruales más abundantes.